Bueno, empieza un nuevo día Ya estamos aquí el segundo día de mi viaje Y nada, estoy aquí en el hotel Voy a apagar esto un poco Estoy aquí en el hotel de Bratislava Como os comenté ayer que me quedaba cerca del aeropuerto De hecho no sé si se ve Pero este de aquí, ¿ves esta torrecita? Bueno, pues todo esto es el aeropuerto Está ni 10 minutos andando Por eso me quedé aquí Porque ahora tengo un vuelo a las nueve Es nueve de la mañana Así que me venía genial poder estar tan cerca Para no tener que madrugar tanto Y nada, esta es la habitación en la que me quedé en Bratislava Tampoco la comenté ayer porque no tiene nada O sea, es un pequeño zulo O sea, la cama está bien, es grande Porque es para dos personas Este es el aire acondicionado Y por lo demás, bueno Aquí hay un baño bastante estándar Por ahí está la ducha No está mal, pero claro Son como 40 euros o algo así Ha sido la noche Me parece bastante caro Siendo esto Eslovaquia Y la calidad del hotel Me parece caro Pero bueno Por lo menos he podido descansar Más o menos Excepto un poco por el calor Pero bueno Así que voy a terminar de recoger ya todo Y vamos para el aeropuerto Que hoy empieza un nuevo país Bueno, ya he alquilado el coche Estoy ahora ya de camino Aquí en Chipre Y nada Voy a estar un par de días visitando Visitando la isla No tengo muy claro que voy a ver Voy a bastante Voy a improvisar Quiero ver unas playas Voy a ver un par de ciudades Aquí hay como tres ciudades así importantes Que son Nicosia Que es la capital Que ya os hablaré más adelante de ella Porque tiene una parte interesante Luego está Pafos Que es donde he aterrizado Que la veré mañana Y luego está La Arnaca Que está en una de las más grandes Y también creo que es de las más caras Está también hacia el este Igual que Nicosia Así que mi plan Ahora es Voy a ir hacia la Arnaca Voy a ver un par de puntos Por ahí que pueden estar interesantes Luego me iré hacia el este A ver playas Y también iré improvisando Porque está el día un poco oscuro No sé si lo veis Pero ha estado Ha estado lloviendo un montón Y así que nada Iré un poco Pues teniendo en cuenta El tiempo que hace Aunque ahora está aclarándose Así que bueno Estamos en una isla paradisíaca En principio del Mediterráneo Así que debería ser un sitio Donde poder relajarme Tranquilamente estos días Y eso intentaré Al menos un rato Y bueno Tener en cuenta también Que en Chipre se conduce por la izquierda O sea Como igual que pasaba en Malta Que os enseñé Pues aquí también se conduce por la izquierda Espero que no tenga ningún percance por eso De momento la gente conduce He visto bastante rápido Pero bueno Espero que por lo menos Vayan un poquitín seguros Y de momento Eso no ha habido mucho más Lo he alquilado con Alamo Porque salía bastante barato Y nada Vamos a visitar la isla ¡Suscríbete al canal! Voy acercándome ya al primer destino De aquí de la isla de Chipre Y comentar que Bueno yo estoy yendo bastante Respetando bastante la velocidad Voy entre 80 y 100 También porque el coche no da para mucho más El límite de velocidad en general En la autopista es 100 Lo que así acabo de ver es Había algún control Había algún radar fijo Ya lo he visto un nuevo móvil Pero era gracioso Porque era un coche aparcado De la policía a un lateral Y el policía Detrás del coche Como si fuera una metralleta Con una especie de estas pistolas Que te miden la velocidad Pues con eso Apuntando a todos los que íbamos pasando Un poco cantoso Y curioso Pero bueno Comentaros eso Que tengáis cuidado Si venís por aquí Que hay bastantes controles He aparcado ya el coche Aquí en Larnaca Una de las ciudades Que os he comentado antes Que está hacia el subeste Y nada He venido aquí a un punto Estoy en un parque ahora mismo Lo que no hay es Nadie más Larnaca es eso Es una ciudad bastante grande Luego igual me paso A verla un rato Aunque no creo Que por lo que he visto No hay mucho para ver Alguna iglesia Y eso Pero no sé Con mucho igual Me he quedado a comer Y poco más Así que nada He entrado en este parque Con una misión en especial Quiero ver una cosa Así que a ver si la encuentro Es un poco Estoy dando un poco Palos de ciego Así que me estoy Estoy lanzando un triple Así que veremos A ver si en cesto Esto no No hay nada 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 Aquí ya empieza a haber agua, aquí casi meto la pata, bueno he metido la pata, pero no me he hundido del todo, pero bueno, ya empieza ahí a crearse surcos de agua. Estoy dando una vuelta aquí por la Arnaca después de haber estado en el lago de Sal, la verdad es que parece que no tiene mucho la ciudad, o sea, lo que he visto mientras avanzaba con el coche hasta llegar aquí a la zona de la playa, no me ha parecido nada bonito y es como muy típico vacacional de estos pueblos costeros de playa donde está todo el paseo lleno de chiringuitos y tal, así que yo creo que eso es lo más potable que se puede sacar de aquí, así que voy a dar una vuelta por esta zona, os enseño un poco lo que hay y nada, vamos hacia el siguiente destino porque creo que este es un sitio de parar y poco más. Es increíble que se sale el ayuntamiento con un fray desde debajo, un KFC y encima es que parece un hotel, todo lo demás son hoteles y ahí está el ayuntamiento, increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso es bastante típico pueblo costero y nada es así destacable tiene un pequeño castillito bueno más que un castillo el muro que lo rodea tiene también hay una mezquita la iglesia de san lázaro que es igual lo más conocido del arnaca y que casualmente justo había ahora una boda no sé si era una boda típica chipriota o qué pero bueno ahí estaban los novios que han llegado ya todo full en su coche y pues ahí pasarán la tarde así que nada voy a ver si encuentro el coche porque no me acuerdo dónde lo he aparcado y tenía que haberme apuntado pero no tengo ni idea así que a callejear aquí para encontrar algo